Ya fueron estipuladas las fechas exactas para el programa de los meses de marzo y abril del subsidio que reciben los estudiantes del programa Más Familias en Acción. Los menores de crecimiento y desarrollo reciben mensual 60 mil pesos, los que se encuentran en primaria 15 mil pesos y los que ya cursan el bachillerato reciben 30 mil pesos. Esto va a ser con pico y cédula, se inicia el 23 de julio con el dígito terminado en cero, el 24 con el dígito terminado en uno, así sucesivamente hasta terminar los pagos el día 2 de agosto con el número 9. Entonces hay que estar pendiente del día que le corresponde para que los puntos de pago no se vayan a congestionar por asistir el día que no le vaya a corresponder. De igual manera, si el mensaje por parte de Davi Plata no les llega a su celular, tienen que estar revisando el Davi Plata, revisar cuánto tengo para saber cuánto fue el abonado que le dieron. Para aquellas personas que no han bancarizado, se destinó una fecha y lugar exacto para reclamar el dinero. Los que no bancarizaron, a ellos les va a llegar por giro bancario. Según el cronograma, a las personas que van a reclamar por giro tienen que presentarse en los puntos de pago el día 23 de julio. Solamente ese día se va a cancelar para las personas que no están bancarizadas, que les llega por giro bancario. Los padres de familia que representan a los menores deben estar revisando la página de Davi Plata para verificar que ya esté el dinero en la cuenta y poder dirigirse al lugar exacto a reclamarlo.